Hoy tenemos muy buenas noticias para todos los colombianos, logramos el recaudo más alto de la historia del Fondo Nacional del Ahorro en sus 55 años, logramos un recaudo de 3,4 billones de cesantías en la entidad, adicional a eso logramos 180 mil nuevos afiliados a la entidad y en este momento somos una familia de 1 millón 900 mil afiliados por cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, estoy muy agradecida, estamos muy felices en la entidad, esperamos poder ser ese aliado para ustedes para tener vivienda propia en este 2024, los esperamos en nuestros más de 72 puntos de atención a nivel nacional y estamos con las puertas abiertas para recibirlos, mil y mil gracias.